Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este canal, les saluda Goose Waker dándoles la más cordial bienvenida tengo el gusto de presentarles en esta ocasión un producto muy suave, muy vintage se trata, para los que no conozcan exactamente que es, bien pues les voy a decir se trata de una cámara de cine portátil, es manual, quiere decir que no funciona con pilas sino a base de cuerda, utiliza carretes de 8 milímetros y pues bueno, es un producto que fue fabricado en Japón en la década de 1960, ok, ahí lo están observando a pesar de que fue fabricado en los 60's, sigue conservándose en una forma magnífica, ok es la época o son los años cuando hacían productos 100% durables y no como hoy que duran cierto tiempo, ok, lo que estamos viendo al fondo es su maleta original, ahí lo van a observar muy típico de aquellos tiempos, los cuadrados, ok, y bueno, esta maleta tiene un detalle aquí en el zíper que está desprendido en cierto, en una sección, ok, ahí está, esta parte, esta parte por lo visto todavía está bien no está desprendido, pero igual la marca sanscope, y acá también lo trae sanscope, ok y la cámara es sanscope, ok, tiene el 8 porque como les mencioné utiliza carretes de 8 milímetros, ok bien, pues esta cámara de cine, manual portátil, es como se capturaba en aquellos tiempos tomaban video, ok, hoy en día tomamos video con los equipos móviles hasta en 4K o inclusive hasta más hay tantos dispositivos, pero bueno, en estos años así era como se tomaba el video, ok traían su camarita, ya los carretes ya listos, todo bien, le daban cuerda con esta manivela que solamente gira en un solo sentido, entonces le daban cuerda, todo, cuerda, cuerda, cuerda ya cuando llegaba al tope, presionaban este botón y comenzaba ese clásico y muy característico ruidito de tac 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 tac, ok, a correr, a correr el filme y estar capturando todo lo que, todo lo que enfocaba ok, entonces, y en esta parte, en esta parte hay una ventanita, ok, más adelante les voy a enseñar cómo es precisamente o para qué sirve esto, como sabían cuánto tiempo te quedaba de cinta bueno, aquí en esta ventanilla te decía exactamente con un número cuánto tiempo te quedaba todavía para tomar video, ok, y bueno, para los que tengan dudas y capturaba sonido, no, era pura imagen, ok, puro video no era sonido, ok, entonces, este artefacto o este dispositivo era para capturar solamente video imagen sin audio, ok, es decir, tomar videos a manera de cine mudo, ok entonces, bueno, esta era la forma, acá en la parte de la base, vamos a ver que dice Japón su país de origen, un edificio para colocarlo en un tripié, trípode, ok y bueno, esta parte ya la explicamos, la manivela para darle cuerda en este otro bando es la puerta de acceso para cambiar los carretes, ok el botón de grabación, la lente principal y vamos a ver también que en esta parte observan que tenemos una especie de perilla, un selector y viene una cantidad, una medida, ok, también vamos a ver otra cantidad expresada en pies ok, donde dice Stand y luego cantidad de pies, ok que no estoy, bueno, no estoy 100% seguro pero supongo que era estar ubicado a, en este caso cuánto es? 18 pies, 18 pies de retirado bajo estas, con estos valores o parámetros, ok por ejemplo vamos a cambiar, bueno aquí ya es taparlo por completo, no hay nada y aquí también ya se cierra, ok para no tenerlo abierto y que se vaya a estropear la lente que por cierto la lente está magnífico, no hay ningún problema al igual como lo es el acabado de esto, está magnífico también, ok este es un material fenomenal, muy suave, al tacto se siente súper como si recién acabara de salir de la tienda esto, ok siguiendo por ejemplo la perilla aquí viene expresado en el idioma inglés que dice Shade o Dool, ok, número 2 y aquí ya de 18 pies ya le bajó a 4 pies menos para quedar en 14, entonces ya este es un ajuste para por ejemplo un escenario sombreado ok, que haya más así tipo sombra, ok vamos a cambiarle bueno ya lo habías visto este vamos a ir a otro y dice Shade Bright, ok ya lleva bajando a 10 pies y de hecho aquí también si se fijan, antes estaba prácticamente todo el lente al descubierto y aquí va cerrando, ok ahí lo pueden ver, miren la lente se va haciendo más reducido el orificio por el cual entra la imagen ok y cada uno trae una leyenda, por ejemplo Bright Sun y Average, ok Bright Sun que sería el día muy soleado o resplandeciente y el Average que sería el promedio, no y aquí ya le cambió a 3 pies de ubicación y así sucesivamente, ok ahí está ahí está, ok ahí está, ok estos eran ajustes que se hacían para precisamente que el video saliera lo mejor posible entonces tenían que tomar en cuenta por supuesto, por ejemplo aquí Cloudy dice Cloudy que es un día nublado entonces ya la cantidad de luz que entra pues ya está más controlada a diferencia de los que están más abiertos como este el 1.8 o por ejemplo el 2 que es en Shade que es sombreado y aquí también es otro Shade pero con otra medida 0.8 más arriba ok día nublado y ahí le va cerrando cada vez más por ejemplo en estos ajustes que dice Bright Sun o puede ser dice Bright Sun or Dark Objects ok entonces que es un día soleado u objetos oscuros ok entonces cuando un objeto es oscuro pues claro este también también pues bueno al igual que que donde dice Bright Sun Bright Sun que es ya muy soleado entonces no ocupa que entre tanta luz ok si no de lo contrario saldría el video este muy blanquecino entonces por eso por eso restringe el acceso de luz ok la lente casi casi está pues muy cubierta ok por decirlo de alguna forma Bright igual ok y ya por ejemplo aquí en el ajuste donde decía sombreado ya está más abierto porque no hay tanta luz necesita que entre más imagen aquí también Shade está más abierto Cloudy pues claro también es más abierto ok son ajustes que se hacían la persona que era o tenía experiencia bien 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 en estas cuestiones así lo ajustaba y ya este para que saliera mejor la la toma de video digo no vamos a profundizar tanto en esto porque no es exactamente una clase de video en esta parte en esta parte puede ser un poquito engañoso esta parte porque aquí si se pueden dar cuenta dice open ok ahí dice open entonces al ver la posición de este especie como interruptor y dice open la persona a mí me pasó yo pensaba que ya estaba abierto lo quería abrir y no podía no podía entonces dice open pero tiene una flecha que se recorre debes de recorrerlo hacia tu derecha ahí se puede ver open ok ok y por ejemplo aquí lock para cerrarlo pues hay que darle hacia sentido izquierdo ok aquí está cerrado no va a abrir le damos hacia la derecha ya está abierto vamos a abrir la tapa la tapa solamente aquí se me resbaló un poco disculpen pero solamente será quitarla con mucho cuidado y ya ok voilà así está por dentro les digo está muy suave esta cámara de cine ok a pesar de que ya tiene ya prácticamente 60 años todavía está muy bien miren para aquellos que no conocen cómo eran las videocámaras o cómo se tomaba el cine mudo en los en la cara de los 60's así era ok por ejemplo aquí dice déjame enfocarle bien full full spoon no sé si se alcance a ver vamos a tratar de darle un enfoque full spool ok full spool que quiere decir bueno el full spool quiere decir que será el carrete que está lleno ok uno como este pero que contenga exactamente el filme que tenga el celuloide ok entonces el full spool que será el carrete lleno irá colocado aquí y el otro extremo lo vas a enrollar lo vas a trancar en este carrete y lo vas a poner lo vas a colocar en esta parte ok por esa razón bueno ahí está por esa razón este carrete que está vacío tiene el número 2 es como es como una simple pues sí lógica guía será 1 paso 2 ok entonces se colocaba el carrete lleno lo pasabas por acá atrás cuando iba atrás necesitas separar esta pieza ligeramente hacer esto y ya vas a abrir campo vas a abrir un espacio precisamente para que pase ahí en medio de las dos láminas son dos láminas que se alcanzan a ver lo vas a pasar por el medio que pase por acá también ok ya habrá estado enganchado y ya ok ya cuando estén los dos carretes ya colocados y que pase por acá atrás así ya le colocas otra vez su tapa y le das cuerda y vas a poder comenzar a tomar video ok como es por ejemplo como vamos a saber si tenemos o no tenemos video ok cuanto video disponible nos queda vamos a hacer el ejemplo con este carrete ok carrete vacío aquí vamos a recorrer esto este va a ser el indicador de cuanto cuanta cantidad de de film nos queda ok vamos a introducir aquí este carrete ahí está ok la parte de la lengüeta quedó hacia adentro queda hacia adentro la lengüeta miren esta ok ella se va a encargar de medir medir cuánto cuánta cuánta cantidad de cinta nos queda ok entonces por ejemplo vamos a poner vamos a hacerlo así voy a sostener esto para que no se vaya a caer y por ejemplo acá nos va a aparecer una cantidad a ver espero que si se alcance a ver ahí está por ejemplo miren ahí está y nos dice a ver vamos a ver ok 25 20 15 10 5 0 vacío ok aproximadamente 25 minutos más o menos es lo que alcanzaba para para grabar con estas videocámaras ok entonces el carrete que está lleno obviamente va a estar con la cinta la cinta ya abultada va a hacer que efectivamente esta agujita vaya bajando vaya bajando y se va a mover el indicador del otro lado ok entonces vamos a colocar aquí el 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 carrete vacío que de hecho acá abajo también te dice ok así como te decía en esta parte que es el full spool o sea el carrete lleno aquí también te dice el empty spool ahí dice empty ok empty spool ok que es carrete vacío de hecho aquí viene su número de serie miren bien suave vamos a hacerle un acercamiento terminación 898 ok es el el número que le asigna le asignó la compañía ok este compartimiento donde van colocados los carretes está en óptimas condiciones el metal que ven ustedes esta brilla esto que se ve resplandeciente está magnífico ok está perfecto está muy suave ok ahí está colocado bien las muescas todo bien suave ok entonces voy a colocar la tapita voy a colocar la tapita voy a colocar la tapita ahí está cerramos y ahora vamos a darle cuerda vamos a hacer una simulación para que vean exactamente como como era la cuestión con estos artefactos la palanca gira hacia un solo lado aquí no le puedo dar cuerda entonces se va a girar en sentido de las manecillas del reloj estamos dando cuerda 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 hasta que ya no pueda más ahí está hasta aquí llega ok no más hasta aquí ok vamos a ponerlo en esta posición para que no nos vaya a estorbar y bueno vamos a tomar video escuchen bien a ver si se alcanza a ver vamos a usar aquí el celular a ver si se alcanza a observar bien realmente va a ser un poco difícil va a ser un poco complicado pero voy a hacer mi mejor esfuerzo ok quiero ver ahí está ahí está ahí se ve mejor ok ok ahí se detuvo cuando se toma cuando 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 se coloca los carretes de 8 milímetros ya sean proyectores en cámaras de cine como esta o en cualquier otro equipo que sea de 8 milímetros es la forma en como corre la película es se abre se cierra se abre se cierra por eso se miraba efectivamente que abría y cerraba abría y cerraba es la forma como como funciona este equipo a decir verdad creo que me equivoqué en una cuestión de de la unidad de duración mencioné que eran 25 minutos y la verdad no creo que sea así más bien va a ser 25 segundos me parece que son 25 segundos aproximadamente lo que dura corriendo la cámara capturando entonces me parece que eso es lo correcto vamos a hacer una vez más la cuenta regresiva ok entonces vamos a contar cuantos segundos efectivamente dura tomando video y así ya confirmamos si efectivamente son 25 segundos o cuantos segundos serán exactamente ok aquí en la posición en la que estoy a ver complica un poco porque se está poniendo más dura la cuerda ahí está hasta aquí a ver esta manivela tiene su forma tiene tiene su modo ahí está ok ahí está bueno ahí lo dejamos comenzamos otra vez vamos a a grabar y contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos tres catorce quince seis siete ocho nueve veinte veintiuno 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 veintres veintiuno 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 veintinueve veintinueve segundos entonces por lo visto si es lo que dura ya dándole la cuerda al máximo tomando el video me da un poquito de me da un poquito de gracia porque sería entonces para tomar un video corto entonces para aquellas personas o jóvenes sobre todo que toman videos cortos en tiktok y cosas como esas pues bueno antes la gente en los sesentas hacía sus por decirlo de alguna forma sus short videos sus videos cortos de esta forma o con estos equipos ok videos de veinticinco quince treinta segundos diez segundos se captura se capturaban con este equipo ok así es como se hacían los tiktoks antes más o menos para que mejor nos comprendan ok y aquí como vieron aquí te decía exactamente cuánto tiempo cuántos segundos eran los que te restaban ok aquí botón de grabar todo mecánico no usa pilas es pura cuerda solamente colocar lo que es el los filmes el cartucho el carrete perdón el carrete lleno y el carrete vacío ok no hicimos a ver vamos a ver otra vez cuerda un poquito de cuerda no todo ahí está pero esta vez vamos vamos a hacerlo con la intención de que de que observen como como se mira por dentro ok ya lo vieron ya vieron como se observa a través de la lente pero quiero que vean como es que se observa por dentro ok vamos a grabar ya recuerden que en efecto el que gira es el vacío ok aquí va el cartucho completo o el el cartucho entero el perdón el carrete entero tal otra vez con cartucho este el el carrete lleno va aquí entonces este lo está jalando está jalando la cinta ok pasando por todo esto así y enrollándolo ok otra vez vamos a filmar ahí llegó ok hasta ahí llegó ok y este este espacio pues se mantiene fijo no hay giro y aquí si hay giro ok entonces de esa manera funcionaba esta esta videocámara que repito es una es una videocámara de captura para solamente video es una videocámara tipo personal ok ya para otro tipo de filmaciones pues eran otro tipo de otro diseño de de videocámaras ok en la parte aquí superior vemos también que tiene un espacio y este esta especie de montura bueno es de hecho una una zapata para colocar aquí un una antorcha un tipo de luz seguramente bueno si no no seguramente más bien tipo incandescente para aquellos tiempos aunque ahorita pues sería una antorcha LED ok pero en ese tiempo podían colocar una antorcha incandescente y ya filmar con mejor iluminación ok entonces ya le le ajustaban aquí dependiendo las condiciones del clima o de la iluminación perdón las condiciones de iluminación ya le daba automáticamente cuanto requería de apertura la distancia expresada en pies también aquí te la daba a cuantos pies de retirado para poder capturar ok entonces es una es una pieza muy bonita muy bien preservada excepto lo que ya mencioné que tiene estos signos y pues bueno no queremos bueno no nos quisimos meter en en detalles porque al ser por dentro se tiene que pues si se tiene que desensamblar casi casi desensamblar toda la biocámara entonces no queremos estropear el artículo precisamente por quitarle esto entonces preferimos solamente dejarlo así y darle atención lo que es toda la cuestión externa ok la cara principal y bueno cuestiones mínimas pero que son fundamentales para que tenga una buena apariencia ok y bueno también es muy difícil encontrar primeramente pues es muy difícil encontrar productos ya de este tipo y más aún que vengan todavía con su con su maleta original que en este caso como ya vieron trae impresa la marca aquí la marca de la videocámara y pues bueno el único detalle que tiene es que hay que arreglar arreglar la cuestión del chipe ok bien pues ahí lo tienen la videocámara década de los 60's marca Sunscope 8 debido a que es en formato 8 milímetros fabricada en Japón que a decir verdad está muy bien se siente muy bien luce perfecta y lo mejor de todo es que todavía sigue funcionando ok bien pues amigos y amigas espero les haya gustado mucho este video sobre todo pues ahora con esto de los de los videos cortos a través de las redes de de tiktok y de youtube pues bueno ahora ya todo se grababa desde el móvil pero antes se grababan los videos cortos de esta forma ok lo único pues que no lo podían compartir en redes sociales pero pero ya en los 60 ya tenían su camarita para hacer videos cortos ok bien pues ahora si hemos llegado al final de este video les mando un cordial saludo no se olviden por favor de darle like si les gustó el video compartanlo suscríbanse comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones de este canal que bueno constantemente estamos presentando productos antiguos de electrónica de varios tipos de productos ok les agradezco mucho su atención que estén muy bien les mando un cordial saludo y muchas gracias se despide Gus Walker hasta luego